Hey que tal amigos, bien su video, estoy jugando un poco de Hypixel Skylog Y el día de hoy estamos acá aquí porque bueno, hay un montón de cosas a comentar Principalmente con el tema del evento de invierno Va a estar bastante interesante esto, como ven están dando regalitos a cada rato Y la verdad es que está bastante bien, como ven 10.000 coins por ahí Está bastante fuerte para conseguir algunas cosas La verdad es que recomiendo que vengan a esta isla para poder conseguir denito Para venir acá simplemente es acá en esta zona, Jerry Workshop Y ahí consigues cositas Primera cosa, ya les mostré en el canal, bueno en el perfil principal Esto, que es la cueva donde puedes conseguir un montón de cosas La verdad es que les recomiendo que vengan acá si no tienen tanto dinero y quieren conseguir un poco Como ven salen regalitos rojos y salen cositas interesantes O sea, que te salgan regalos rojos por la cara, te salgan regalos blancos, verdes Y puedas conseguir un montón a cada rato, está bastante roto la verdad Yo creo que mínimo en 10 minutos te puedes farmear con un poquito de suerte Un millón de coins, muy muy fácil Porque les digo, es instantánea la cantidad de cosas que salen por acá Pueden salir hasta cosas que cuestan más de un millón de coins Así que bueno, hay que tener cuidado con eso Puede ser igual un talismán que pueden conseguir O sea, está muy rota esa zona, les recomiendo que vengan para acá Y bueno, más que nada si quieren igual subir un poco de colección de hielo Pues puede estar bastante bien Pero sí, el punto de esto es que Hypixel está de regalo Se puede decir, la gente está trayendo mucho, mucho, mucho Porque pusieron algo nuevo, que es este men que está por acá Ya lo mostraron así, pero bueno El punto es que si tú regalas cosas a la gente Ese men te va dando algunas recompensas Es como el evento de Halloween Ya saben que el evento de Halloween La gente podía tirar dulces a un altar O a una tumba más que nada Y te daban cosas, como ven ahí dice Un regalo único dado a tal Y un regalo único dado a tal Entonces, cada vez que das un regalo único a una persona Pues consigues cositas Y pues además, como la gente está regalando Pues puedes conseguir aquí Nord Stars Que las Nord Stars vienen súper bien Como ven ahí conseguí 60 regalos únicos dados Está bastante bien Y con esas Nord Stars puedes conseguir Este, canjearlas en alguna zona De hecho, voy a dar los regalos ya a todos Porque no los quiero vender Te pueden tocar cosas muy interesantes Este, los regalitos como coins, pociones y así Igual es No Minions Como me tocó uno hace rato Está bastante bien Este, por si quiere intentar conseguir algo bueno A ver si abre el regalo rojo ¡Ábrelo, güey! ¡Aquí está! ¡Estás ciego! ¡No lo ve! ¡Estás ciego! ¿Ah, quieres un regalo rojo? Toma, mira, te lo doy A ver si nos toca algo bueno Creo que igual te pueden salir algunas cosas como Bets y cosas así Pero bueno, el punto es que lo más importante es dinero Y como ven aquí hay un emisario Que con los Nord Stars puedes comprar cosas Yo compré hace un momento Lo que es el regalo blanco Que es un talismán Vamos aquí a darle este men Simplemente para que nos dé más Nord Stars Nos falta una, creo A ver si puedo conseguirla La verdad Necesito nada más una Por favor ¡Ahí regalo rojo! ¡Qué agradable sujeto! ¡Ay! ¡Un pececito! ¿Gif o Gif de Fish? Vaya Ok, bueno Es un trofeo Se puede decir O sea, no es nada así súper especial Pero bueno Ahí puedes conseguir cositas El punto aquí es que les digo Conseguí ya 40 Nord Stars Tengo aquí el regalito En mi mochilita de accesorios Supongo Aquí está el regalo blanco Como ven Te da 5% más de coins en regalos Y así Entonces está bastante bien Y puedo comprar el verde Como ven Aquí lo predeamos Ahí está legendario Pero esa cuesta 200 En total son como 500 estrellitas Más o menos O 400 Igual puedes conseguir aquí un pet Que se llama Reinder Que es un venado Que está bien para pesca Y además no está tan caro Son 500k coins Y es legendario Así que ya saben Que te puedes subir cositas Puedes conseguir igual esto Snow Cloax Y todo eso O sea, accesorios Un minion de nivel 12 Y bueno Ahorita lo nuevo del evento Es esto Reflegerade Un último enchan Que te da más defensa Por cada vez que usas maná Para magos está súper bien Un upgrade del Snowman Pet Que bueno El Snowman Pet Creo que lo puedes conseguir Igual en regalos O tal vez lo tienes que craftear No recuerdo exactamente Y unos fragmentos Que sirven para otra cosa Que no sé qué es Creo que es para crear Algunos ítems Pero bueno El punto es que puedes conseguir Cositas por acá Farmeando Así que Les recomiendo Que si son nuevos Vengan para acá Y aprovechen el bug Igual cosa importante Ahorita apareció Un dragón Que se llama Rendrake Es un men de pesca O sea, hay que dispararle Literalmente te da regalitos Así que bueno Hay que venir aquí A lichear un poquito Para poder conseguir cosas Pero igual esta zona Es bastante buena Como ven Lleven regalos Y este men Te los va dando O sea, simplemente Por dispararle Así que está súper Súper, súper bien Oh Regalitos rojos Hola Ya está muerto Como ven A ver Va a dropear loot Según Teóricamente Este es el mejor pet de pesca La verdad A mi parecer O sea, está súper Súper bien hecho Y la verdad Es que vale mucho La pena farmearlo O sea, aunque sea Robándose a alguien más Está súper bien La verdad Pero bueno Si no quieres dar regalos Y quieres venderlos Pues como ven Aquí ha dado mucho En 5 minutos Conseguí 400.000 coins Entre el dragón Las cuevas Y así Así que bueno Es una buena forma De conseguir dinero Si eres nuevo Pero bueno Como me distraigo El video Era en parte de eso Ya en parte de este item Que tengo en el inventario Que se llama Flower of True Es un arma que me preguntaron Acerca de ella En el anterior video Y que está bastante bien Principalmente A ver No la recomendaría Por encima De la Libby Dagger O sea, si tienen que elegir una Pues elijan siempre La Libby Dagger Pero en caso de que no tengan Tanto dinero Pues ocupen esta La verdad es que está decente Como ven Pues bueno Cuesta 2 millones de coins El requisito por usarla Creo que es completar Piso 6 Así que si no tienes Piso 6 completada Pues te va a costar un poco Esta arma Bueno Está bastante Bien en algunos En algunas cosas No tanto para spamear Porque ahorita van a ver Que pasa En estadísticas Bueno La fuerza sobresale 300 y tanto de fuerza Tiene de base Y de daño Bueno, está decente Como ven Su habilidad especial Se llama Heat Seeking Rose Que dispara unas rosas Que hacen daño A los enemigos Y va escalando Cada vez que mata a uno O hace daño a uno Entonces bueno Está bastante bien Lo de encombar Tiene un costo de vida O sea Tiene un health cost Del 10% Esto quiere decir Que si tú Lo ocupas con click derecho Como ven Me hizo daño Entonces si lo estoy ocupando Constantemente Me va haciendo daño Así que hay que tener cuidado Con eso Para que no los mate O no se suiciden con ello Pero bueno El punto funciona De la siguiente manera Como ven Con click izquierdo Vamos a ver Que tanto daño hacemos Que la verdad A ver Les digo Está decente No está tan 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 fuerte Vamos a ver por acá Como ven 56 mil de daño De un click izquierdo Mi Libby Dagger Hace un poquito más La verdad Pero les digo La Libby Dagger Pues le multiplica Cada vez y el precio El punto es que Aquí lo interesante No es eso Sino que Sirve para limpiar Enemigos en masas Como ven Si yo disparo Con click derecho Eso atraviesa Y como ven El daño Se va escalando Ahí hizo 68 mil de daño Vamos a ver Hasta cuánto puede llegar A ver si puedo agarrar Tres zombies puestos Por acá Aquí hay más Como ven aquí Llegó a 100 mil de daño Simplemente por el click derecho La verdad es que es una cosa Bastante interesante Como les digo Se va multiplicando Entonces si el primer golpe Hizo 30 mil El siguiente va a ser 60 mil Y el siguiente va a ser 100 mil Entonces Está bastante bien Para catacumbas Porque siempre hay muchos enemigos juntos Pero les digo Tiene sus limitaciones No hay que spamearla Antes se puede spamear Porque no tenía esa habilidad De quitarte vida Pero ahora si la tiene Así que Hay que tener cuidado con ella Pero como vieron Para limpiar enemigos Está súper súper bien Así que la recomiendo bastante Para quien la quiera usar Igual me comentó De un upgrade que tiene Esta es la forma básica Se puede decir Si la evolucionas Como los Pokémon Sale algo llamado Buke of Lies Que es esta por acá Se crafteo de la siguiente manera La Flavor of Tiro en medio Y Fale Rosas Que se consiguen Creo que matando Fales Que son los Endermans Invertidos en ¿Cómo se llama? En las catacumbas Y como ven Esto ya cuesta más caro Ya son 12 millones de coins Te pide piso 6 Para ocuparla Como ven Las Stasicas Aumentan un poco más Aumenta más que nada El daño Y te da Crit Damage Más decente creo La fuerza se queda igual Lo único que hace Es que dispara ahora Tres Rosas Y atraviesan a 5 enemigos En vez de atravesar a 3 Ahora atraviesan a 5 Y pues sigue haciendo lo mismo Solamente que esto Por cada 10% menos De vida que tengas El daño va aumentando Esto quiere decir Que cada vez que las pameas Más y más y más Y más Pues más daño vas a hacer Pues bueno Si la puedes pamear 10 veces Pues vas a hacer un 20% Más de daño Lo cual a ver está Bueno más bien no Si un 20% más de daño O sea no No es como que sea Tan tanta cosa Y además está el riesgo De morir Pero les digo Está Está decente Para algunos usos ¿No? Aquí en catacumbas El daño la verdad Que está bastante bien 400.000 de daño Creo que tengo el pet bueno ¿No? A ver Si voy a skeddon 400.000 de daño Y con la habilidad Que a ver Les digo La habilidad hay que tener Cuidado con ella Pues a ver No dice crítico Rayos A ver Crítico va por acá 200.000 400.000 O sea va a ser 600.000 al final de daño Con esto Cuando acumule las 3 muertes Pero les digo Es situacional Porque puede sufrir un poco Si tienes problemas ahí Al momento de vida La verdad es que les digo Puede estar bien Para algunas cosas Para otras no tanto Pero pues bueno Es cuestión de cómo Acostumbrarse Este igual puede servirte Para curación O sea con el tema De vampiris Y todo lo que tiene Puede servirte Este igual le faltan Encantamientos Como ven por ahí Así que No es todavía Lo bueno que podría Llegar a ser Pero bueno Un poco el video es eso La verdad Un poco de información Así básica del evento Estoy así de marina Pero se viene ahorita Paola en el siguiente Así que bueno Catacumbas va a estar Bastante bueno Viene con sus 3 perks Así que está súper bien Les recomiendo que voten Cada que puedan Simplemente para conseguir Puntos de ciudadano Y pues bueno Simplemente eso Ya después haré Más cositas Seguiré farmeando Un poco el evento De invierno Y les mostraré Un poco eso Cuando haya un evento Del volcán Que a ver En el volcán Puedes conseguir mucho dinero Pues se los mostraré Porque puede ser interesante Es en 4 días Así que estaremos Pendientes de ello Y aquí también comentar Que en 3 horas Empieza lo que es el bingo Que el bingo A ver Es una cosa De crear un nuevo perfil E iniciar de cero Y hacer como retos Yo que sé Conseguir 5 minions Y conseguir ese reto Y conseguir 5 minions Conseguir la aspect Of the end Y vas y la consigues Y todo es como En un perfil nuevo Iron Man Que Iron Man Es simplemente Que no existe El ha Se puede decir Ni el bazar Entonces Tienes que formar Toda mano Es para la gente Un poco más Tryhard Por si quieren Conseguir algunas cositas La verdad es que La gente lo farmea Para conseguir rangos Y conseguir ítems Como ven aquí Hay una tienda Que se llama Bingo Shop Como ven yo tengo 63 puntos Soy rango Se puede decir Un common Como ven Está Está un talismán Que está bastante caro Como ven El más caro de todo Está en 780 millones De coins O sea es una locura Igual hay un die Que es súper caro 500 bingo points Y es de color azul Así súper fuerte Igual está muy caro esto Y hay más quitos Por acá la verdad O sea ahí puedes Conseguir cosas Por si quieren participar Aquí pueden igual Ver los rangos Así que Pues bueno Simplemente para que sepan Que existe esta modalidad Para la gente Que esté un poco estancada Y quiera cambiar Un poco de aires ¿No? Pero bueno Simplemente eso Resultado Y nos vemos después Adiós